Chosca Chosca Le acabo de gozar el 4K Estaba rompiendo la ventana Estaba rompiendo la ventana El tío se fue para arriba muy rápido Y como que a un compañero le tenia pillado el punto De donde estaba mirando Lo mató y hizo el cadáver para abajo Solo vi por la ventana el cadáver cayendo El enemigo Chosca Que bueno tío, todo lo he grabado